Juan, 15 minutos de una hora y 15 minutos para el poder, no podemos ir a perder los corazones. Buenos días a todos, bienvenidos a EFIACWA. Hemos empezado con un poco de retraso por el tema de la huelga de taxis y de tranvía y por la bendita lluvia que siga lloviendo todo el día, con lo cual la verdad es que creo que nos hace mucha falta. Bien, la jornada de hoy, la verdad es que para Global Omnium estamos muy orgullosos como presidente de EFIACWA, en su cuarta edición, una feria del conocimiento para la gestión de incidentes del agua, y estamos muy satisfechos como grupo de poder organizar este congreso para analizar los retos futuros que va a tener el sector del agua y además orgullosos de poder contar con todos los especialistas del sector que habéis venido hoy, a los cuales agradecemos la presencia y la implicación en la jornada, sin cuales sería imposible llevarla a cabo. Creo que de la mano de los especialistas hoy trataremos la situación actual de los abastecimientos y los futuros que todos tenemos pendientes de estudiar, analizar y llevar a conclusiones que sin duda van a ser estratégicos para llevar a cabo la gestión eficiente del agua en los futuros años. Parece ya hace mucho tiempo, realmente hace poco, hace casi diez años empezamos la compañía con la transformación digital, un proyecto pionero del cual ha estado involucrada mucha parte de la compañía, en la que conseguimos que, con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia, intentar transformar la ciudad de Valencia en una ciudad pionera a nivel internacional con la gestión de contadores. Actualmente está prácticamente concluida, tenemos casi el 94% de contadores inteligentes en la ciudad. Hemos creído que es un referente muy importante y hemos querido extrapolarlo a otros municipios, con lo cual actualmente el grupo gestiona alrededor de 34 o 35 municipios, desde pequeños a grandes municipios, no solo Valencia, sino Gandía, Cuar de Poblet, Sagunto, Calpe, Tortosa, Altafulla, muchos de ellos, y actualmente ya gestionamos 650.000 contadores inteligentes. Y no solo ellos, sino que recibimos 10 millones de lecturas diarias, imposibles todas ellas si no hubiesen hecho una transformación digital. Es decir, si no nos hemos involucrado como compañía con la Big Data, democratización del dato, los algoritmos que la propia compañía ha reservado, sería imposible verificar toda la cantidad de datos que tenemos. Creemos realmente que la telelectura ha transformado totalmente el modo de gestión de los abastecimientos actuales. Creemos que haya un recorrido muy amplio, queremos que es un inicio, queremos que la gestión eficiente del agua pasa fundamentalmente por la gestión de la información que todos los contadores nos van a dar, y creemos que tenemos un reto muy importante a seguir. Dentro de la estrategia de Global Omnium, está fundamental la Smart Cities y la Smart Water. Creemos que dentro de nuestro programa de sostenibilidad es fundamental la reducción tanto en la eficiencia eléctrica como en la eficiencia hidráulica. La jornada de hoy tiene tres bloques diferenciados. La primera es el análisis del dato, que es el principio de la eficiencia. De la mano de especialistas veremos las innovaciones en contadores y sensores que se pueden llevar a cabo. El segundo dato es el análisis del dato y la gestión de la información. En ella veremos cómo recibimos esa información, cómo la procesamos, y veremos también toda la parte de software y hardware que hace falta para transformar toda esta información. Quisiera aprovechar y agradecer a todas las personas de esta compañía, a Juanjo, a los Jaimes, a Víctor y a todo el personal de esta compañía que ha hecho posible que este proyecto pionero a nivel internacional se haya llevado a cabo. Fruto de ello ha sido el premio que este año hemos recibido, el Digital Water 2017, que refleja el esfuerzo que todos se han llevado a cabo. Enhorabuena. Por otra parte, no solo queremos dejar hablar de lectura, queremos también dar voz a la gente emprendedora, a los nuevos emprendedores. Hoy en día también habrá la gente de Startups, la parte nuestra de Sieg Partners Magna, en la que el tercer bloque de análisis de casos prácticos y casos de éxito hablarán de los casos que están llevando a cabo, creemos que la experiencia de una empresa como Global Omnium, de 125 años de experiencia, con el talento de la propia compañía, que ha sido los que han impulsado mucho de los proyectos, y estas empresas que son innovadoras, creemos que podemos dinamizar el binomio tecnología-agua, que es fundamental ahora mismo. Creemos que es obligación de todas las administraciones que tienen el garante del agua y de las compañías, llevar todos estos conocimientos y todas estas generaciones de conocimientos que vamos hoy a poder aquí tratar, para mejorar el servicio eficiente del agua y dar una mejor calidad de servicio a los habitantes. Creemos que, con este conocimiento sectorial y las mejores prácticas sectoriales que actualmente tiene el sector, con la innovación que tenemos ahora, hoy es un foro de primer nivel, en el que podemos ver una visión global y general del sector del agua, que sin duda va a ser estratégico en el día de mañana, toda esta visión para una gestión eficiente. Sin más, os invito a que visitéis nuestro stand, que os recibirán muy amablemente, os agradezco vuestra asistencia y doy paso a Jaime Barba. Muchas gracias. Gracias. Gracias.